Amigas de Wendy Guevara ya salieron a defenderla de los comentarios de Gustavo Adolfo Infante cuando dijo que qué estaba haciendo al lado de Yuri y de Carlos Rivera como juez en la máscara, que qué méritos tenía y que era increíble, ¿no? Todos vimos su comentario. Y entonces Evelyn, la mamita que es muy del crew de las amigas de Wendy, pues que no se quedó callada, pero aquí sí les voy a decir algo. Me parece que tocó temas delicados porque Evelyn, como desde su coraje, estuvo diciendo, estaba buscando ahorita el video para ver literal palabra por palabra porque luego me dicen, ay, así tal cual no lo dijo, pero prácticamente lo que dijo Evelyn es que Gustavo Adolfo Infante contrataba chicos, o sea chicos, muy chicos, para que, pues, es que no puedo decir las palabras que ella usó, obviamente no, pero pues prácticamente para satisfacer sus necesidades que en su casa pues no le daban. Pero dije, oye, eso está fuerte. Obviamente yo lo estoy diciendo de una manera corta y tratando de hacerlo lo más, con las palabras más respetuosas posibles porque luego me andan aquí baneando los videos, pero ella lo dijo fuerte, fuerte, así explícita. Y dije, ¿le constará? ¿O por qué dar esas declaraciones? Porque yo entiendo que te puede enojar algo, pero ya meterte como con algo delicado porque eso ya es meterse como con la familia, ¿no? Digo, yo me hubiera más puesto como de, ay, sí, señor, usted que, no sé, si ya estás enojada y te vas a poner, pues bueno, o sea, todavía te metes como con él o con su carrera o no sé, como lo hizo en algún momento que Paola también la defendió a Wendy de este señor también, que le dijo, ¿qué es lo que te duele? O sea, ¿cuál es? Ah, no, esto fue de libertad. Bueno, de libertad Paloma y de él, pero este, no lo, no se metió como, como con su vida. Tan a fondo. Ajá, y exponiendo cosas de su vida privada que no sabemos si sean real o no, pero pues mientras ahí ya quedó la duda. O sea, hay gente que puede creer que sí es real. No, pues ya la espinita ya la metió. Ya dejó la espinita. Sí. Entonces, este, pues, es lo que yo les digo, me parece que lo hizo, no lo hizo de la mejor manera, creo que pudo haberlo hecho mejor, pero también pues lo ha de haber hecho desde, desde su punto de, ¿cómo se dice? Pues de enojo. Mira, y se tiene familia, pues ella habla de una esposa. No sé si tiene familia. Seguramente. No, ay, aclaro, porque no sé, no estoy segura. O sea, pero ahí está Evelyn también justo dice que habla de una esposa. Entonces, pues, quién sabe. Entonces, así fue como defendieron a Wendy. También Wendy salió a defenderse, no crean, si estuvo ahí diciendo, todavía agradezcan que estoy hablando de ustedes para que tengan vistas. O sea, como prácticamente diciendo, es que si ustedes no hablan de mí, nadie los ve y tiene un poco de razón. O sea, sinceramente, en este canal no se ha mencionado ni se menciona a Gustavo Adolfo Infante hasta que habla de Wendy y la ataca. Si no, la verdad no lo mencionamos porque, pues, ¿qué? ¿Qué? Pues, ¿qué nos va a dar? Dice, es casado y todo, pero muchos dicen que no ha salido del clóset. Entonces, pues, si es casado y eso de que esta chica, esta Evelyn, esté diciendo que se sabe que contrata chicos para satisfacer esta parte suya reprimida, pues, puede ser posible, amigos. Pero bueno, eso no es lo único que les vamos a contar. Ah, no, sí, esta es la única nota que voy a meter aquí. No. Ah, ok, es que no viven, pero bueno. La otra nota que les vamos a platicar, hablando justamente del mundo de Wendy Guevara, es que su amiga está... ¿Ahí se me fue el nombre? Magda? ¿Del clan? Las del clan. Sí, es Magda. Y yo. Este, anda diciendo, oye, ¿tú crees que pronto vayamos a recuperar a la Wendy? Ah, anda, pues. O sea, hace estos comentarios, dice, o sea, no recuperar, recuperar, pues, pero, o sea, de que otra vez venga y grabe con nosotras, y... O sea, como en modo de que, pues, Wendy ya está muy ocupada como para hacerles... Pues, es que antes iba muy seguido a grabar con los del clan. Pues, es que ahorita no puede, chavas, no es que no quiera, es que no puede, está como con muchos compromisos, ¿no? Sí, claro, entonces, ella es a lo que se refiere. O sea, no tanto como, como de que no lo hace, no, no dijo que no fuera porque ella quisiera, sino como de recuperar de, ya va a tener la agenda más libre. Y yo nada más le digo, bueno, pues, nada más acuérdate que su contrato con Televisa es de tres años. Entonces, dudo, dudo que en este tiempo tenga su agenda muy libre, pero quién sabe, a lo mejor ya cuando pase la euforia de Wendy Guevara, y vaya como disminuyendo, puede ser, este, esta atención que está teniendo, tal vez Televisa la empiece a liberar un poquito más, y también sus shows empiezan a estar un poco más, este, ¿cómo se dice? Esporádicos. Pues, un poco más alejados como antes, que tenía su tiempo para ella y su tiempo para sus shows. Pero bueno, para que no vayan a atacar, ¿eh? O sea, ella lo dijo en modo hasta muy natural, porque pues están en un en vivo y ella, ay, ¿tú crees que pronto recuperemos a la Wendy? Y yo, ay, qué bonita, pues, la extrañan, pues. O sea, sí, las amigas de Wendy sí extrañan, pues, convivir con ella, que vaya a saludarlas. Obviamente, las más cercanas sí están con ella en los shows, están con ellas en los, ¿cómo se dice? Pues, la ven seguido y, pues, no la extrañan tanto, pero, pues, la gente que está en León, Guanajuato, pues, ahí sí. Porque es raro. De hecho, ay, hasta perdió su vuelo ayer para León. ¡Ah! Ay, no, la Wendy. Ay, yo así, yo así les voy a decir a mis amigas, vayan diciéndome que día nos vamos a ver, porque luego cuando sea famosa y tenga mi agenda ocupada, no quiero que anden diciendo que a ver cuándo nos volvemos a ver. Oye, y por cierto, voy a meter esto como el rumor, porque no es oficial, por eso no lo metí, pero ahí anda circulando un rumor en redes sociales de que quieren cancelar el show de Wendy, que porque no está teniendo, no está teniendo las vistas y el éxito. ¿Cuál show? Pues el show del reality show. Ah, yo dije, oh, los shows de... No, 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 el reality, que según esto lo quieren ya quitar, que porque no está teniendo, pues, el impacto que Vic se esperaba. Pero no, para empezar, no es oficial, porque ya ayer subieron otra vez historias de que alguien estaba, o sea, etiquetaron a Wendy de que estaban viendo su reality, entonces oficialmente no lo han quitado, pero que según esto, pues lo andan queriendo como cancelar. No sé, yo no creo porque ya hicieron la inversión, o sea, Vic se hizo la inversión de seguirla a todos lados un mes y entonces yo no creo que si lo vayan a cancelar, más bien tal vez ya no va a haber segunda temporada. Eso puede pasar, que aparte Wendy ya dijo que ya no quiere hacerla. Ay, no, y aparte, sí vi que mucha gente estuvo ahí como haciendo sus comentarios negativos de que, ay, no, es que ya estamos viendo otra Wendy, que no sé qué, y ahí en el programa es donde sale el Gustavo Adolfo, que dijeron que, ay, la Ana María anduvo diciendo, es lo peor que he visto, no sé qué, y yo, ay, qué ridículos, qué ridículos. Pero bueno, entonces, si les gustó este video, recuerden dejar aquí su bonito like, compartir, suscribirse a este canal, no olviden también ponernos aquí en los comentarios qué es lo que piensan y hasta aquí llegó esta información, córtale.